¡Viva! ¡Viva! Eso es imposible, o sea, el jugador, Ceballos, ya ha mostrado su interés en ir al Betis y Ceballos, yo os diría, a casi más o menos un 70-80% que se marcha al Betis, ¿vale? Ya salieron el otro día, además, comentándolo en diferentes medios, el propio jugador ya se deshizo en elogios hacia el Betis, diciendo que se le echa mucho de menos, que tal y cual, y a pesar de que el otro día, por cierto, frente al Celta tuvo sus minutos, en el Real Madrid lo tiene todo prácticamente sentenciado, ¿vale? No va a ser jugador de la plantilla, comentaba Ancelotti en una rueda de prensa que nos dejó ahí un poco pensando que estaba dentro de los planes de 2023, pero yo personalmente no termino de verlo, ¿vale? Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre, pero yo personalmente creo que Ceballos, al final, es un jugador que quiere ir definitivamente, o quiere quedarse, mejor dicho, en la liga española y jugar en el Betis, precisamente porque eso le va a dar una proyección que quizá no tenga en otros sitios y, además, al final, si su idea es la de estar aquí jugando en España, podría ir a la selección y tal y cual, yo creo que es mejor escaparate incluso que el Milan, pero bueno, aquí nunca se puede descartar, así que veremos a ver lo que ocurre, pero yo para mí, Ceballos, se marcha al Betis, aparte que es una de las primeras noticias de información propia que os di hace tiempo.